Bienvenidos al informe general de la décima jornada de otorrino organizada por el Hospital Adventista Valle de Ángeles y Loma Linda University Hospital. La décima jornada de otorrinolaringología se vio marcada por una campaña en medios de comunicación a nivel nacional, gracias al patrocinio de Televisentro y Emisoras Unidas. Donde se dio a conocer los plazos establecidos, tanto para evaluación de pacientes y las fechas en las cuales se realizarían los procedimientos quirúrgicos. El 70% de las evaluaciones se realizaron en nuestra clínica adventista en Tegucigalpa. El domingo 19 de junio, en Valle de Ángeles, se puso en marcha la segunda etapa de esta jornada, con la delegación de 24 médicos de Loma Linda University Hospital y los más de 50 voluntarios locales convocados por el Hospital Adventista Valle de Ángeles. Entre ellos, traductores, enfermeros, médicos, edecanes, personal administrativo y de atención al cliente. De esta manera se pudieron atender a 160 pacientes en un solo día y seleccionar de este grupo a 70 personas quienes fueron los beneficiados de esta décima versión de la jornada de otorrino. En nuestra sede principal en Valle de Ángeles y gracias a la completa remodelación de nuestras salas de quirófano, se realizaron en promedio 14 cirugías por día, concretándose así los siguientes procedimientos. Rhinoplastía, septoplastía, amigdalectomía, tiroidectomía, timpanoplastía y otras cirugías relacionadas. Gracias a nuestro buen Dios, todos los pacientes fueron atendidos con éxito. La jornada de otorrino trae consigo muchas bendiciones y oportunidades, salud y una mejora en la calidad de vida de decenas de personas. Accesibilidad, la donación de honorarios médicos permite que los costos de los procedimientos quirúrgicos sean mucho más accesibles para la población hondureña. Fe y bendición, cada paciente que participa de esta evaluación recibe un libro con un mensaje de esperanza y también se da el espacio para poder compartir nuestra fe y orar con los pacientes y sus familias. Trabajo en equipo, para montar este gran evento, todos los departamentos trabajan en comisiones, se coordinan y ejecutan muchas tareas, logrando así experiencia de trabajo en equipo. Calidad de servicio, cada año nos proponemos mejorar la experiencia del paciente y mejorar los flujos de atención. Experiencia, la jornada nos conecta con las personas y sus historias de vida. Muchos vienen con la esperanza de descartar una enfermedad. Otros han esperado esta oportunidad por muchos años y la cirugía se convierte en un sueño que se hace realidad. Agradecemos a todos quienes formaron parte de este evento, patrocinadores, auspizadores, desde el personal de mantenimiento y aseo cocina, cuerpo médico del Hospital Adventista, el personal administrativo de nuestra clínica en Tegucigalpa. Agradecemos también a las congregaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Honduras, que también fueron parte activa de esta campaña. Y claramente no podemos dejar de mencionar las benditas manos de los 24 voluntarios del equipo de Loma Linda University, liderados por el Dr. Church y Enrique Molina, que llevan más de 10 años visitando Honduras, poniendo sus dones al servicio de Dios y de la humanidad. Y el último y el más grande agradecimiento es para nuestro Dios, que permite que este hospital siga creciendo y consolidándose, pero sin olvidar su propósito. La palabra de Dios nos impulsa a comprometernos con nuestro prójimo y hacemos nuestra esta promesa. No nos cansaremos de hacer el bien, no nos daremos por vencidos y en toda oportunidad haremos el bien a los demás. Las medicinas pueden ser las mismas, pero las manos son diferentes. Clínica y Hospital Adventista Valle de Ángeles. Salud y bienestar total.